...en la ciudad de Linares con un objetivo muy claro, que es el de incorporar el turismo como un sector generador de recursos y empleo en la ciudad. Y por ello, gracias a estas actuaciones, se ha empezado a vertebrar de una forma activa el turismo en nuestra ciudad, incidiendo especialmente en lo que es la creación de infraestructuras turísticas, de las que realmente carecía la ciudad, y aspectos como la promoción y comercialización de Linares como destino turístico. Y los momentos en los que nos encontramos de dificultad creemos desde la Concejalía de Turismo que es muy importante trabajar por diversificar la oferta turística y poder gastar otro tipo de segmentos, nuevos mercados en alza, como son el turismo de congresos y reuniones. Porque son turistas que producen un gasto mucho mayor que un visitante convencional, que lo va a estar tres veces mayor que un turista normal, y ayudan a contrarrestar también la estacionalidad de la ciudad. Y, por supuesto, una repercusión muy importante económica en la ciudad, porque no solamente benefician al sector turístico, sino también consumen en el comercio, en el ocio, por lo tanto, es un sector en el que estamos muy interesados para nuestra ciudad. Por eso hemos apostado firmemente para que Linares sea capaz de acoger este tipo de segmentos, valorando, por un lado, la potencialidad que tienen nuestras infraestructuras congresuales y nuestras infraestructuras hoteleras, que es la segunda, como se ve, capacidad mayor de la provincia. También valorando nuestra amplia oferta complementaria de ocio y de cultura, de gastronomía. Y, por supuesto, el valor añadido que tiene Linares con una situación estratégica. Estos tres aspectos son fundamentales para atraer, gastar este mercado turístico. Pero, claro, para llegar hasta aquí tenemos que crear una infraestructura congresual, una infraestructura que fuera moderna, polivalente, singular. Para ello, pues, como son el auditorio municipal, la sala de exposiciones del Pósito, e incluso la capilla y crista del Hospital de los Marqueses, como sabéis, también se ha adecuado para celebrar eventos en ese lugar. Una vez puesta en valor esta instalación, esta inversión que ha hecho, la mayor inversión que ha hecho Linares en materia turística en los últimos tiempos, necesitábamos una herramienta para vender nuestra ciudad, para difundir, para promocionar y comercializar todos nuestros espacios públicos. Y para ello hemos diseñado este manual de congreso, que es un manual, no está dedicado para el turista, es un manual dedicado, solamente diseñado para profesionales que organizan congresos y eventos, como se denominan, pues ahí, OPC. El contenido del manual, que, bueno, está en español y en inglés, hemos utilizado el título Linares Imagina tu evento, relacionado con nuestra marca turística de Linares Imagina Más, y lo que incluye es una detallada explicación de nuestra ciudad, cómo llegar a Linares, por supuesto, y aquellas razones por las que un organizador de congresos decidiría elegir Linares como lugar para hacer el evento, relacionado con su pasado minero, su riqueza monumental, taurina, las compras, gastronomía, el golf, los museos. Hay un ejemplo de planificación tipo de cómo se podría hacer un evento en la ciudad de Linares. Luego hay una descripción de todas las instalaciones congresuales que existen en la ciudad, muy detallada, como podéis ver, con sala, superficie, la foro, la accesibilidad, muy importante los lugares que son accesibles congresualmente, unos planos de los lugares y toda la dotación técnica que tienen, tanto los centros de congresos y convenciones de nuestra ciudad, como recintos de exterior, en los que se pueden hacer grandes exposiciones, o lugares singulares en los que celebrar algún evento en particular. Luego también hay un directorio, al final hay un directorio de todas las empresas de servicios complementarios, empresas de catering, de azafata, traducción, agencia de viajes, todo lo que puede necesitar un organizador de congresos para hacer el Linares su congreso. Y dentro de todas las actuaciones que vamos a llevar a cabo de la Concejalía de Turismo para incentivar este turismo congreso, pues una vez elaborado este manual, teníamos que llevarlo a las manos de quienes pueden traer los futuros congresos. Para ello hemos asistido a dos ferias internacionales de congreso, las dos más importantes ahora mismo que existen de congreso. En el mes de octubre estuvimos en la MIT Euromed y en la Culture Fair, que son ferias muy especializadas en turismo de congreso y en turismo cultural, en la que estuvimos, pues existió Linares, la verdad, con un gran número de citas, y además resultó una buena oportunidad de negocio porque después vinieron a Linares 16 compradores de distintos países, como Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Polonia, España, etc. Vinieron a Linares a conocer in situ nuestra oferta de congreso. Y actualmente, en este momento, también el Ayuntamiento de Linares está presente en la feria y hay BTM, que es la feria más importante en Barcelona, más importante a nivel mundial de congreso. Y vamos a traer también a 21 compradores extranjeros, que estarán el sábado también en Linares. Van a hacer un post-tour por la provincia de Jaén y van también a estar en Linares de distintos países, como Alemania, China, Francia, Suecia, Noruega, Rusia y España. Por lo tanto, la idea de la Concejalía de Turismo es seguir apostando firmemente por este segmento. Y, de hecho, hemos creado desde la Concejalía una oficina técnica municipal de congresos y eventos, que va a estar situada en el edificio del Pósito. Y lo que pretendemos es que implicar lo que es la colaboración pública y privada para la captación de congresos para desarrollar este tipo de segmentos y que podamos, de alguna forma, facilitar la elección de Linares como ciudad de congreso y la realización de congresos para cualquier organizado de congresos. Facilitarle todo el trabajo para que sea fácil, para que ellos puedan venir aquí, trabajar y seleccionar Linares como una sede para sus congresos. Gracias. 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 Gracias.